La ronda de las Nutri Preguntas Que pasen nuestros primeros participantes ¿Están listos? Manos atrás Si contestan mal su pregunta El punto se va al equipo contrario ¿Ok? Empezamos con la pregunta número uno ¿Es una verdura y una fruta al mismo tiempo? ¿Naranja o pepino? Pepino ¡Eh! ¡Pepino! Pregunta número dos ¿Es una fruta muy común en nuestra casa? Redonda y su color es similar a su nombre ¿Pepino o naranja? Naranja ¡Naranja! Es muy famosa por su alto contenido en vitamina C ¿Pepino o naranja? Naranja ¡Naranja! ¡Vaya! Nos ayuda a reponer energías mejor que un refresco o una bebida de cola ¿Pepino o naranja? Naranja No, es el pepino ¡Ah! Consumir naranja nos ayuda a no enfermarnos ¿Cierto o falso? ¡Cierto! ¡Cierto! Y cambiemos de participantes Manos atrás ¿Existen naranjas? ¿Existen naranjas que saben a mango? ¿Cierto o falso? ¡Falso! ¡Falso! El pepino es una cucurbitácea lo que lo hace el primo de la sandía y la calabaza ¿Cierto o falso? ¡Cierto! 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 Limpiar nuestros zapatos con cáscara de pepino los dejará limpios y brillosos ¿Cierto o falso? ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Muy bien! ¡Pasen a su unidad! Y hasta aquí concluimos con la ronda de las nutri preguntas Nuestros amigos los delis sabrosos tienen 11 puntos Y nuestros equipos las nutri ricas tienen 12 puntos Y ya estamos listos con este super reto de aplasta en barra y gana Lo que nuestros equipos tienen que hacer es tomar las manzanas que están dentro de la harina Pero solamente con la boca No se vale usar las manos ¿De acuerdo? Después van a tener que correr de un extremo al otro Y depositar la manzana que traen en la boca dentro del balde que tiene agua ¡Y décimo! Todos prevenidos dice frutas, verduras, fuera Y aquí estamos rescatando manzanas frescas, dulces y deliciosas manzanas Que están llenas de vitaminas, de fibra Bueno, de muchísimas cosas que son buenas para nuestra vida Ya lo dice el viejo y conocido refrán Para mantener al doctor alejado de tu vida Hay que comernos, cuando menos, una manzana al día Y aquí están a toda velocidad los niños llevando la manzana De un lugar a otro, dándole su buena mordidota ¡Niam! Para que haya fe y legalidad de que están llevando la manzana Y que aparte se están nutriendo en el camino El tiempo se agota rápidamente Pero parece ser que aquí vamos muy parejos Los niños casi terminan, las niñas casi terminan No sabemos qué está pasando Diana, ¿qué está pasando? A ver, a ver, a ver Los niños ya terminaron Así es, ya terminaron los niños También las niñas Y también las niñas Pero como los niños terminaron antes Los puntos van para los de Elisabroso Y excelente Nuestro concurso se pone cada vez más interesante Pero nos faltan más retos Así que no se vayan y regresamos ¡Allá vamos! ¿Ya tienes tu colección completa de dardos de nutrihéroes Smart? ¡Ahora es cuando! ¡Porque los sábados son gratis! ¡Lleva a tu mamá a Smart para que te regalen un dardo de nutrihéroes Por cada 100 pesos de compra! Los nutrihéroes, te esperamos en Smart Esto es Arte en la Cocina Y prepararemos un árbol de pepino Para lo que necesitaremos Pepino Obviamente pepino cortado en rodajas Tomate cherry Y alfalfa Buenísima para la salud Esto es arte El árbol de pepino Recuerden que ustedes tienen que igualar el platillo de nuestro chef ¿Están listos? ¡Sí! Bueno pues empezamos Todos prevenidos Dice frutas, verduras, fuera Y aquí vamos con este nuevo reto La puntuación está a favor de los niños en este momento Las niñas sí tendrán que esforzarse un poquito más Ganando este reto Si ganan este reto a lo mejor emparejan con los niños Si tienen más posibilidades de ganar el programa del día de hoy Mientras tanto los niños están a toda velocidad Motivados porque van ganando 16 puntos ¡Qué bárbaro! No lo podemos creer Porque bueno Las niñas han mostrado un gran desempeño en el programa del día de hoy Y aquí están Ya todos unos expertos en el arte de filetear Filetear pepinos aquí en el programa de Nutriarios del día de hoy El chef Artelini está un poco preocupado El tiempo se agota Los niños ya casi terminan Mira nada más Están aprendiendo Nos han sorprendido Porque les gustan muchísimo las recetas del chef Artelini Y las están Llevando a cabo magistralmente Unos cuantos segunditos en el reloj Y aquí viene Se acerca volando la cuenta regresiva Diana está preocupada Y se acerca y observa 10 9 8 Nos gana el tiempo 6 5 4 ¿Qué va a pasar? Y tiempo Manos afuera Llegó la hora de analizar sus platillos Acomodaron muy mal los tomates ¿Qué es esto? Pero No se desperdician Los ingredientes Tengo que elegir un ganador ¿Verdad? Claro El ganador es El equipo de Las Nusri Ricas Y ahora ¿De qué se trata el siguiente platillo, chef? El siguiente reto De arte en la cocina Se llamará Pececitos de naranja Para lo que necesitamos Naranja En rodajas Fresas Para hacer la trompa del pez La trompita Sí Moras Y Zanahoria Pongan mucha atención Los pececitos De naranja ¡Qué bonito! ¿Están listos? ¡Sí! ¿Más que listos? ¡Sí! ¡Eh! Pues que empiece nuestro reto Todos prevenidos Dice frutas Verduras ¡Fuera! Y aquí estamos de nuevo Esto es prácticamente Por honor y por orgullo La puntuación Arriba las niñas 17 puntos Los niños 16 No se sabe Qué va a pasar En este concurso Estamos comiéndonos Literalmente Las uñas Se trata de ver De qué cuero Salen más correas Señoras y señores Esto parece Un gran partido De fútbol Porque se está poniendo Reñidísimo Niños contra niñas Están ganando Las niñas Nadie pensó Que se fueran a recuperar Pero en este momento Lo han hecho Y están ganando El juego Señoras y señores Y vamos a ver Vamos a ver Quien logra hacerlo Primero Y así Así veremos Quien será el ganador Los niños Ya están acomodando Quedan solamente 30 segundos En el reloj Ya se alcanzan A ver unos ojos En esos platos Vamos a ver Quien iguala La receta del chef Artelini Y solo en unos cuantos segundos Lo sabemos ¡Qué emoción! Aquí está Nuestro compañero Fileteando esa naranja Fileteándola magistralmente Porque ha aprendido Muy bien el arte De la cocina 3 9 8 Se acaba el tiempo 5 4 3 2 1 ¡Y tiempo! ¿Listo chef? Llegó la hora De analizar Nuestros platillos Muito das Hmm ¿Legó la hora Llegó la hora El equipo ganador De este reto Quien se lleva los puntos finales Son